Análisis y seguimiento de las recomendaciones sobre mujeres indígenas del Foro Permanente de las Naciones Unidas es como se titula la conferencia de este martes en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Acapulco. En ellas se trataron temas sobre la situación de cualquier tipo de violencia que sufren las niñas y mujeres indígenas en el Estado. Tenemos derechos, tenemos todos los derechos, todos los derechos igual que los tienen los hombres. En esta reunión estuvieron presentes Fanny Ruth Lara Figueroa, delegada regional en Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Elizabeth Maya Paco, directora del Instituto Municipal de la Mujer, Indalesia Pacheco León, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y Amalia Guevara Saavedra, representante de la Gubernatura Pluricultural Indígena y Afromexicana. Decirles que el Instituto Municipal de la Mujer está para brindarles un apoyo, brindarles atención, decirles que no están solas, que puedan recurrir a nosotras cuando ustedes así lo requieran. Por su parte, la representante de la Gubernatura Pluricultural Indígena y Afromexicana, Amalia Guevara Saavedra, dirigió unas palabras al director de grupos étnicos del Ayuntamiento Municipal, quien estuvo presente en esta conferencia. Le pido el apoyo a él, que no nos excluya, que nos apoye, que brinde el apoyo a todos nuestros compañeros indígenas, sin distinción alguno, y también hay personas que hablan lengua indígena que están aquí, en la bella rosa, en la compañera, entonces le expreso mi lengua porque es un orgullo para mí hablar mi lengua, y a mí me gusta hablarlo con mi gente, con mi raza, con mi etnia, porque así nos distinguimos nosotros y muchísimas gracias. La delegada regional en Acapulco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Fanny Lara, fue la anfitriona de este evento y agradeció a todas las mujeres presentes por haber decidido escuchar estos temas, los cuales se exponen a fin de que la violencia a las mujeres indígenas se erradique. Este foro permanente ha aprobado más de 150 recomendaciones que se refieren directamente a la situación de las mujeres indígenas. Las recomendaciones del foro permanente sobre las mujeres indígenas han reflejado su extenso mandato temático, abordando una amplia gama de temas, incluyendo la educación, cultura, salud, derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo. Los conflictos y la participación política. Para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.